Tengo una chica muy re bonita que a mi me sigue por donde voy Si voy a Uitla, si voy a Arcelia, acá te pago a Champoto En música y Dante lo que tocó, además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles que todo el mundo lo puede ver ¿Cómo dice? Tengo un choc, esos ojos que miran conmigo Tengo un choc, esos palos que a mi me acarician Tengo un choc, los besitos que bailan mi ritmo Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mi me sigue porque le gusto como yo soy Si voy a Uitla, si voy a Arcelia, acá te pago a Champoto Es muy bonita y no siquiera es muy bonita como mujer Porque las prendas que la decoran, ahorita mismo la van a ver Tengo un choc, esos ojos que miran bonito Tengo un choc, esas palos que a mi me acarician Tengo un choc, los besitos que bailan mi ritmo Tengo un choc, los detalles que me gustan más Pero arriba la manita, arriba la manita y aplaudiendo ¡Ja, ja, 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 ja! Y el grito de las mujeres Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Tengo un choc, los detalles que me gustan más Esos ojos que miran bonito Esos palos que a mí me acarician Los pesitos que bailan mi ritmo Los detalles que me gustan más La diferencia musical En la crisis del 5G ¡Ay, soplode mi gente bonita! Reciban un abrazo desde mi hermosa Tabasco Para todos ustedes Y vamos a recordar esto que dice Más o menos así